Que si ya es medianoche y me tomo un café, veo la foto que me diste y pienso en ti otra vez Mi guitarra en mi pecho va en tono menor y mi canto en melodía me habla del amor En la calle desolada mi silueta va y la luna es compañera en mi soledad Mas tus labios en los míos se suelen quedar después del último beso antes de marchar Y antes de verte fuiste mía y antes de verte te besé y antes de verte te sentía en mis huesos y en mi piel Y antes de verte poesía seguro que te regalé y antes de verte en mis canciones en mis sueños te entregué Ya se hizo medianoche y no puedo dormir y en mi mente tu recuerdo hoy vino a vivir Tu perfume en mis manos nuevamente está con tu piel de porcelana volveré a soñar Y antes de verte fuiste mía y antes de verte te besé y antes de verte te sentía en mis huesos y en mi piel Y antes de verte poesía seguro que te regalé y antes de verte mis canciones en mis sueños te entregué Sabroso Sabroso Calía 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 que te tenía y antes de verte fuiste mía y en mis sueños sabía que te tenía y antes de verte fuiste mía y antes de verte te besé y antes de verte te sentía en mis huesos y en mi piel y antes de verte poesía, te juro que te regalé y antes de verte mis canciones en mis sueños te entregué y antes de verte fuiste mía y antes de verte te besé y antes de verte te sentía en mis huesos y en mi piel y antes de verte poesía te juro que te regalé y antes de verte mis canciones en mis sueños te entregué ¡Y nos vamos! ¡Como dice el sol! ¡Quincha papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.